Oh rey, cuyos poderes fueron altos y del más egregio rango, tú que adornaste mi cuello con el collar de tus favores, grandes como perlas y engarzados como perlas en el hilo, adorna ahora mi mano con un halcón. Hónrame con uno de limpias alas, cuyo plumaje se haya combado en el viento del norte. Con qué orgullo saldré con él al alba, jugando mi mano al viento para tomarlo libre con lo encadenado. La jornada ha sido dura, una de las más difíciles que recuerda. Su velocidad, fuerza e incluso su probada maestría se ha tenido que poner en juego frente a la experiencia y corpulencia del Gran Azulón. De ese soberbio Ana de curtido en las muchas batallas ganadas a los pájaros del aire. Ahora, vencido ya por la oscuridad, el viejo maestro duerme. Liberemos por un rato nuestra imaginación, penetremos en su sueño y permitamos que sea él mismo quien nos haga el relato de los momentos más importantes de su vida. Todo comenzó hace ya algunas mudas. Eran mis primeros días en el jardín y aún no me había acostumbrado. La perra, el halconero, aquel posadero al que llamaban banco. Nada me inspiraba la más mínima confianza. Y encima tenía hambre. Hambre, sí. Esa molesta sensación que a todos nos convierte en osados y que a mí, poco a poco, me hizo vencer el profundo temor que aquellos ojos me infundían. Así que cuando el halconero se acercó hasta mí, se agachó y me tendió su guante repleto de roja carne, me armé de valor y decidí aceptar el reto. Subí a su puño y comí lo poco que pude pues enseguida me volvió a dejar en el banco. Creí que el esperado banquete había terminado pero no fue así. Volvió a mostrarme la comida un poco más lejos y yo, claro, me lancé a por ella. Recuerdo que en aquel momento el halconero tomó mis piguelas entre sus dedos, apoyó un pie sobre el banco y llamó a la perra a nuestro lado. Yo continué comiendo y fue entonces cuando entre bocado y bocado empecé a comprender que entre nosotros estaban haciendo una extraña e íntima relación. De todas formas, y aunque me agradó la delicadeza con la que el halconero trató mi joven cola al dejarme otra vez en el banco, no pude evitar el sentir un profundo descanso cuando vi que se alejaban. No alcanzaba todavía a imaginar lo movidos que iban a ser los días siguientes. Una vez que vieres que tiene ya hambre verdadera, apártate de él y prueba si querrás subir a la mano, a la lúa con toda la lonja suelta. Y cuando subiere a la mano, dale buena vianda y hazle todo placer. botonga y hazle todo placer. Gracias por ver el video. 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 No le di la más mínima importancia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con el paso del tiempo he llegado incluso a pensar que es precisamente eso lo que pretende el halconero. Cuando uno no puede ver, agudiza todos los demás sentidos. Y en mi caso el oído funciona a la perfección. Gracias a él puedo imaginar lo que ocurre cuando estoy encaperuzado. El abrir y cerrar de las puertes. Y no me las hacía. Ya no había lonja ni fiador. Así que volé. Mis alas no estaban todavía fuertes y no fui capaz de levantarme ni tres metros del suelo antes de que el halconero me llamase al señuelo. Y cuando el halcón se posare en el señuelo, ve a él muy quedo, hablándole mansamente. Y dale toda la de las puertes. Y dale toda la de las puertes. Luego que hubiere comido, sácalo con un roedero y déjale limpiar el pico y que se sacuda. Y entonces, ponle su capirote y tráelo muy sosegado en la mano. El tiempo fue pasando de entrenamiento en entrenamiento, hasta que llegó el momento de demostrar que era ya capaz de cazar alguna presa. Fui capaz, sí, pero me di cuenta de que era mucho más difícil de lo que nunca hubiera imaginado. Aquello era completamente diferente al señuelo. ¿Cómo volaba aquella paloma? Además sabía aprovechar perfectamente las encinas como refugio. Sin embargo, ella no contaba con mi codicia. Yo no me podía permitir el fallo. Y no fallé. Había capturado mi primera presa. A aquel primer escape le sucedieron otros muchos. Y en cada uno de ellos, yo notaba cómo crecía la potencia de mi vuelo. Y en cada uno de ellos, yo no les había dado cuenta de que era mejor 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 que era mejor. Y en cada uno de ellos, yo no les había dado cuenta de que era mejor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya con la perdiz entre mis garras, no acababa de decidir a dónde me iba a posar. Y como pasa casi siempre en estos casos, terminas por hacer lo que no quieres. Yo acabé en la fría nieve, que como ya he dicho antes es bastante incómoda. Mis plumas, sobre todo las de la cola, se mojan y esa sensación me disgusta. Menos mal que pronto vinieron los halconeros y me levantaron de allí. ¡Gracias! 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 Pero dejemos ya la nieve y bajemos al llano, que allí es donde más a gusto me encuentro. El paisaje suave y sin barreras me permite controlarlo todo desde lo alto. Y así mis posibilidades de hacer presa son mayores. No es que me acobarde ante las dificultades, cualquiera que me conozca sabe que no. Pero como todos intento conseguir el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo. En lo llano, el fuerte batido de mis alas y mi perfecto conocimiento de las térmicas me facilitan el ponerme rápidamente en mi altura. Desde allí, observo las continuas idas y venidas de la perra. Quizá mi mejor colaboradora. Y en cuanto ella levanta la presa, yo ya estoy en disposición de atacar. ¡Gracias! 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 A veces, aun estando en mi altura, algunas presas pueden jugármela. Conocen perfectamente las heridas del terreno en el que viven. Y si no fuera por la rápida ayuda de la perra y el halconero, seguramente las perdería. Por desgracia para ellas, no todas tienen tiempo de ponerse a salvo. Alguna vez, incluso, el ardor de la caza me ha llevado a entrar tras ellas en sus refugios. He de reconocer, sin embargo, que lo que hice ese día fue algo muy peligroso. Desde arriba, he podido contemplar situaciones realmente divertidas. Bueno, al menos para mí, pues supongo que para las presas no lo serían tanto. Recuerdo perfectamente la de una perdiz que, no queriendo levantar el vuelo por el miedo que le producía verme en el cielo, estuvo un buen rato intentando burlar a la perra alrededor de una mata. Yo, mientras tanto, esperaba. Y aunque cuando por fin salió, lo hizo atravesada, pude capturarla. Mientras desgracia, lo hizo atravesada, pude capturarla. Cuando me desplumbaba el pecho de aquella perdiz y esperaba la llegada del halconero, una duda vino a ocupar mi mente. ¿Sería capaz de enfrentarme a presas mayores? La cortesía que el halconero me ofreció al levantarme hizo que olvidase aquella idea. Pero sólo de momento. Paran los perros esta ave como la perdiz, hallándolos en grandes juncares. Son aves de corto vuelo. Llegó la hora de disipar dudas. Me iba a enfrentar con un ave más corpulenta que yo, y que como las perdices, buscaba refugio en cuanto me veía. Era el faisán. Como siempre, tomé altura y observé a la perra. Ella no paraba de ir de aquí para allá. Pero no me parecía que hubiera encontrado nada, así que pensé que tenía tiempo de darme una corta sacudida. Un instante después, la actitud de la perra me puso en alerta. Estaba de muestra. El faisán debía estar muy cerca, y yo no podía perder detalle, pues tenía que atacar en cuanto lo levantase. El faisán, al verme en el cielo, no quiso volar demasiado, y fue a buscar refugio entre los carrizos. Yo confiaba en que la perra lo haría volar de nuevo, así que volví a remontar, y esperé la ocasión. Había conseguido abatir mi primer faisán, pero comprendí que el impacto con un ave de ese tamaño entrañaba serios riesgos. que lo mejor se puede hacer. La esperanza es un poco, pero se puede hacer acá, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cada vez me encontraba más a gusto con la perra. Nos compenetrábamos perfectamente. E incluso alguna de esas veces en las que el poderío físico del Faisán me dificultó su captura en el suelo, fue ella misma quien me lo sujetó hasta que me hice con él. ¡Gracias! 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 Durante mi vida se han sucedido uno tras otro. De la paloma de escape a la perdiz, de la perdiz al Faisán y por fin del Faisán a Lana de Real, una de las presas más rápidas, fuertes y bravas que conozco. ¡Gracias! 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 Cuando vieres que tu halcón está en su altura, levanta siempre viento arriba y al través, en manera que eches los ánades por seco, pues entonces vendrá mejor tu halcón, porque entiende que puede cobrar. En ese primer ataque fallé. El ánade se echó al suelo antes de que lo pudiera ni tan siquiera rozar. Debía esperar a que la perra lo echase de nuevo y esta vez atacar desde más arriba, más rápido. ¡Gracias! 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 Desde que aprendí esa lección, mis ataques a los ánades, tanto a los machos como a las hembras, han sido casi siempre a la máxima velocidad que me han permitido mis alas. Hay que aturdirlos antes de que lleguen al suelo, pues allí su fortaleza es extraordinaria. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.